¡Huevos pendejosos! ¡Huevos pendejos! ¡¿Cómo está Tehuacán?! ¡Ay cabrón! Ya ves cómo está Oiga, que chivo que venía por acá Hice como 700 horas para dejar Pero no el pedo Y para todos los tehuacanenses Tehuacananos, tehuacanarexas Hoy, vamos a hacer esta pinche Firma de autógrafo chijona cabrón Que va a supervenir Música No mames, ¿por qué no se hacen En el envase chiquito aquí a todos? Jejejeje Y que tú, nada más nos pones a chamar ¿Por qué no te vayas a diseñararse? Yo soy tu representante Hola, hola ¿Cómo estás? Bien Sí Espérense Me autorretrato Eres todo Chido Aquí es donde se le echa la madre Espérame, no me distraigan Espérame Espérame Espérame, jajaja Espérame, pendejo, ¿por qué estás abrazando a mi prima? Jajajaja ¿Qué pasó pinche cabezón? Esto sí es esto mía Jajajaja Jajajaja Ay, no, esto es como la evolución 7 ya Jajajaja Está chida, también te lo afirmo que A ver, güey, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama tu nombre? Fortillo, Márquez Ajá Háblese el Ford Jajajaja 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 Jajajajaja Es así, pues, dice Ah, bien, va a venir el señor Jot Dice, la mamá, de respeto Si dice, va a venir el señor Jot Dice, no, mamá Es el cambio de guapado, la mamá Y con primero me presentas a tu amiga de aquí, Ana Ah, hola Mucho gusto Te lo pedí, yo soy estupendo, Ana Gracias, Ana Eliana Eliana, mucho gusto ¿De qué es la gira, Ana? Soy ganadero y ahora sí que traemos los toros para el rato Para que, tal, la gente le diga al mundo ¿Tú eres de los que les hagan los huevos a los toros? ¿Tú eres de los que platican? No hombre, mija Ahí, eso que ves de edificios, eso que ves de casa Era puro pastizante Olía la caca, todo eso Y ahora miren lo que hemos creado ¿Cómo han cambiado las cosas desde entonces? Este, vamos creciendo No, no, no No, no Si Bueno, entonces se van a llegar a hacer las cartas de chuta Si Ahora voy a chingar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.